Música Estamos aquí en este momento para presentar para baños donde muchas manos y seis filas fueron aquí colocados para que no se acercaran Sabemos si la notamos en el detenimiento de ustedes Nos agradecemos, reconocemos todo lo que hicieron Sabemos que, incluso así, no se acercarán, ¿no es? Césarán, pero a cualquier momento en que la iglesia confiar en su persona sus contribuciones serán muy valiosos Es aquí nuestro agradecimiento. Amén 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 Pastorado Alcibal de Paterson, en Luanda, al 12 de junio de 2021 Pela Dirección 60 de Aconiza, Sofía Moraes Gorgéu Cavongo Guange, directora Música Música Aplausos 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 los métodos y el camino que podemos seguir. Solo ahí todo lo vamos entregar a Dios. Con la ayuda de Dios y la cooperación de las hermanas, todo será posible. Para adelante podremos buscar organizar el staff y trazar las líneas mestras que podrán nos dirigir. De momento estamos sin ningún plan, porque el plan de actividad viene consoante el grupo. En la cooperación de las otras podemos trazar el plan. Por mí solo es imposible. Conto con todas las comunidades a partir de la dirección 60, las comunidades, las clases y todos aquellos que estén a nuestro lado para una cooperación en la obra del Señor. Es una alegría por mí. Siento mucho regozijado con esta tarea. Es una tarea que propiamente es del Señor, que va a exigir el esfuerzo no solo mi, o mi esfuerzo, aliás, pero en coordinación con la iglesia que me depositó la confianza en esta función. Las líneas, más o menos, el futuro va a garantir como nosotros trabajamos en la Iglesia de Cristo. La mensaje que puedo transmitir a la iglesia que me depositó esta confianza, la fuerza, la fuerza, la fuerza, la fuerza en conjunto vamos trabajar. Sin más otro assunto es mirarmos a frente. Siendo que soy la menor de todo elenco que fue elegido hoy, es una responsabilidad muy grande. Espero contar con ayuda de mis superiores también, los responsables del pastorado y de las paróquias, porque la comunicación es el hilo de ligación para todo tipo de trabajo. No hay ningún trabajo que cambie bien sin que haya comunicación. Y me gustaría pedir a mis líderes que estén conmigo en esta caminada. Vamos trabajar y desarrollar nuestro pastorado con actividades, ofreciendo propuestas que puedan llevar a cabo el desarrollo de nuestro pastorado, porque el trabajo es de todos nosotros y no solo el mío. Tenemos algunos trabajos ya en carteira que no fueron desarrollados en el mandato pasado, que serían la ciencia de una biblioteca, actividades que desarrollan o hábito de lectura a nivel de nuestro pastorado. Estos trabajos no fueron desarrollados en el mandato pasado. Esperamos que en este mandato podamos desarrollar, así como visitar a lares de acolhimiento y visitar a casa de los miembros responsables de nuestro pastorado, para que podamos conocer la realidad de quien realmente nos dirige. Y también visitar el secretariado general de nuestra iglesia, porque mucha gente no tiene conocimiento de dónde está, ni cómo funciona. Entonces queremos llevar a cabo para ver si podemos aumentar el conocimiento que ya tenemos acerca de nuestra iglesia. a trilhar el camino para que otros que vengan puedan pasar libremente. No es una tarifa fácil. En este momento, tengo que agradecer, primeramente, a Dios por haberme dado el fuego de vida, porque muchos nacimos juntos y hoy ya no hacen parte del mundo de los vivos. Y yo que estoy presente en este momento no es una mera coincidencia, pero sí, es la voluntad del Señor. Como cantó el frío Patricio, el músico congolense, que dice que... Es lo que yo ya dije, primeramente, que muchos nacimos juntos hoy ya no están en vida. Algunos están en vida, pero sufren, algunos están en vida, pero pasando en situaciones desagradables de vida, no gozan de buena salud. Entonces, yo que estoy aquí presente, yo no voy me vangloriar, mucho menos tirar aproveito de esta situación, pero simplemente agradecer a Dios y agradecer también a mi familia, que Dios me dé una rica familia a quien yo soy parte. Estoy a me referir al casal de José Manuel Guange, en que, en este momento, siempre han acompañado, han acompañado a mi trajetoria, tanto hace en la vida espiritual, en la vida académica, prácticamente en todo el tiempo me acompañado y han siempre me dado fuerza con relación a estos todos los efectos. Agradecer a mi, muchas gracias. Las lías de fuerza, primero queremos entrar en contacto con el grupo de trabajo, o entonces queremos entrar primero en contacto con el pastorado en sí, hacer algunas visitas sobre las paróquias y saber cuál es el déficit de estas escuelas y en qué podemos ayudar como pastorado. Acima de todo, las lías de fuerza serán más de aquello que es el contacto que tuvimos con la escuela dominical en general. Entonces, a partir de ahí, vamos definir como vamos trabajar a nivel de estos dos años que faltan, porque cuatro años, ya fueron dos desde que fuimos eleitos, que faltan solo más un año, este año va a ser la adaptación a una nueva realidad, y a partir de ahí vamos nos adaptar también con la escuela dominical. Primero, queremos agradecer a Dios que siempre nos ayudó a nos mantermos vivos, en seguida agradecer a la escuela dominical que depositó confianza en mí para poder dirigir a la escuela a nivel de pastorado. Esos son los mis agradecimientos. Y a mi familia que ha apoyado a mí, acima de todo. Muchas gracias. Bien, sentimos-nos regozijados a todos por el acto que acabamos de vivenciar. En realidad, es de más valía para el pastorado. Estamos a ver aquí a asociación de nuevos miembros para el secretariado a nivel de pastorado. O que queremos es desejar a todos que tenham grandes éxitos, que Dios pueda acompañá-los en esta gran caminada que formalmente comenzó hoy. Y nosotros como miembros estamos ansiosos también para darmos nuestro contributo por formas de tornar posible este trabajo que es de todos nosotros, que fue confiado en sus manos. Concretamente, cuanto a actividad que acabamos de realizar. De facto, durante los dos mandatos, tuvimos problemas de vacaturas de diaconia, de educación cristal, pues que las personas que habíamos seleccionado trabajaron poco tiempo y acabaron de dejar. Es una nueva equipo. Nosotros tenemos la certeza de que el desafío es mayor, pero con la voluntad y la fuerza y las bendiciones de nuestro Señor, nos acreditamos que son personas que están en altura, porque los votos que estas personas merecieron a partir de las comunidades donde realizan sus actividades, principalmente de membresía, que nos ofrecen esta certeza y esta confianza. Nosotros tenemos que, en primer lugar, agradecer a la equipa asesante, porque todo lo que hicieron, permitió que hoy estuviéramos aquí y hacer este trabajo. Por otro lado, también agradecer a las comunidades, afecto al nuestro pastorado, por el voto de confianza que ellos tienen depositado en nosotros. Y no solo a paróquia que nos acolhe, porque no fue fácil poder nos disponibilizar en este tiempo y realizar esta actividad. Y por otro lado, agradecemos a Dios, porque, encima de todo, es Dios que estuvo a base de todas nuestras organizaciones, así como la paróquia, en el sentido de encontrarmos la realidad de esta actividad que hicimos. ¡Gracias!